Justo estaba oyendo su video y viendo, ¿no? Sí, todos los días tienes una gran oportunidad de empezar a cumplir tus metas. Hay que ser disciplinados de alguna manera para poder montar las metas, ¿no? Hay valores que uno tiene que cultivar. Sí, hola Tomaya, hola. Sí, en este caso pues no nos ordenamos y quizá no tenemos metas, difícilmente vamos a lograr, ¿no? Incluso el aprender estrategias, incluso pues en este caso el de Buenas tardes Benjamín, el no rendirse, ¿no? Y demás. ¿Ya está? A ver, hoy tenemos un temario bastante encargado. Morfología 1 y 2, que son morfemas, tipos, división morfológica por ahí. Unidades como los morfos, morfemas, morfos, formación de palabras derivadas, compuestas y otras. Sustantivos, sustantivos, aunque no hay muchos sustantivos en cuanto a material dirigida, por lo que sustantivo, sabemos que pregunta es bien básico, no pregunta normativa, ¿no? Adjetivos sí, tiene normativa. Y he tratado de rescatar las normas más importantes en cuanto a normativa, adjetivos, la parte de concordancia. ¿Qué nos va a servir para una de las preguntas que es completar falsa y verdadera? Así que comencemos rápidamente. A ver, morfología. A ver. No sé si es por el enlace de los videos que se pone pesadito PowerPoint. Ya, aquí vamos a agregar información. Morfología, ¿sí? Es la ciencia que estudia la forma o estructura de las palabras. ¿Sí? La morfología, recordemos, es la ciencia que estudia la forma o estructura de las palabras. Ya no vamos a ver cómo estas escriben o quizá los fonemas, el silabeo, ya no. Si no, vamos a revisar básicamente el formato que tiene la palabra, la estructura. Y no solamente qué elementos vamos a encontrar, porque si uno analiza la forma de la palabra y qué elementos tiene, como son lexemas, raíces, prefijos, sufijos, flexivos, también observaremos las posibles variaciones de esta. Es decir, no toda palabra varía. Hay palabras que no varían. Y su proceso formativo. Cómo la palabra se ha formado. Por derivación, composición, por la síntesis, acortamiento, onomatopeya, etcétera. Ya está. No olvidemos que morfología deriva de dos voces griegas, morfe y logos. Por eso, estructura o forma de las palabras. Como toda ciencia, tiene una unidad. Eso notamos en el otro. A ver. En el otro cuadro. Ya está. A ver aquí. Ahora vamos a cambiar el tipo de letra porque es muy alegada. Ya. Unidad de estudio. Como toda ciencia, tiene una unidad. Es el morfema. El morfema, unidad mínima. ¿Qué me falta? A ver. Unidad mínima con significado. Unidad portadora de significado. Si recordamos, el lenguaje tiene dos articulaciones. La primera articulación nos lleva hasta los morfemas. Unidades con significado. Y la segunda articulación nos llevará hasta los fonemas. Unidades carentes de significado. O unidades asignificativas. Entonces, si hablamos de los morfemas, repito, unidad con significado. Pero, son unidades abstractas. Es abstracto. Psíquico. Existe en la mente o cerebro. Corresponde a la primera articulación. Ya está. Unidad mínima con significado. Abstracto. Psíquico. Corresponde a la primera articulación. Por ejemplo, si hablamos del término alumnos. Alumnos. Alumnado. Alumnitas. ¿Qué voy a anotar? ¿No? Que son palabras que corresponden al mismo campo semántico. Es decir, son palabras que se van a relacionar por el significado. No solamente por el significado. También, por ejemplo, palabras que comparten la misma raíz. alumnos. Alumnado. Alumnitos. Si noto, son palabras familiares. Además, comparten la misma raíz o lexema. Entonces, por aquí diremos alumn. Raíz o lexema. Morfema lexical. Mira. Lo primero que yo ubiqué, ojo, lo primero que yo ubiqué en esta palabra es la raíz o lexema. Lo primero que ubiqué fue la raíz o lexema. Y después ubicaré demás unidades. Por ejemplo, en alumnos. La O y la S quedó pendiente. La O me da idea de género masculino, la S de número plural, morfemas flexivos. En alumnado, at, mira, at, porque la O ya sé que es un flexivo, ¿sí? La at, mira, este morfema at es un sufijo. Se ubica después la raíz. Después la raíz se une a la raíz para formar para formar una palabra derivada. At sufijo. El sufijo es un morfema derivativo. Alumnitas, alumraíz, A y S, morfemas flexivos, y, mira, sufijo, después la raíz, también morfema derivado. Lo primero que uno hace es ubicar raíces o lexemas y luego los otros morfemas. Por eso diremos existen dos tipos de morfemas. Caso A, morfema lexical, aquel que tiene o presenta significado principal de la palabra. Y es el primer morfema que estoy ubicando, ¿no? Y el caso B o el tipo B, morfema gramatical. Aquel que presenta otros significados. No el principal, sino otros significados. Los morfemas gramaticales pueden ser derivativos. A ver, B1. B.1 pueden ser derivativos. Se unen a la raíz para formar palabras derivadas. por eso existe un proceso de formación la derivación. Vamos a reducir un poquito esto ya para que encaje el espacio. morfema a ver, morfema lexical presenta significado principal de la palabra, se llama también lexemo raíz. Morfema gramatical presenta otros significados, por ejemplo, lo diminuto, lo despectivo, aumentativo, gentilicio, oficio, origen y otros. Estos gramaticales pueden ser morfemas derivativos llamados también afijos, se unen a la raíz para formar palabras derivadas. Por eso se habla de un primer proceso formativo, la derivación. A ver, estos morfemas también se denominan afijos. También los voy a llamar afijos. Ya está. Y por la ubicación pueden ser prefijos, a ver, ya, pueden ser los prefijos, aquellos que se encuentran ante la raíz, los sufijos después de la raíz, ubicación intermedia, el interfijo y el infijo. Son cuatro. Son cuatro morfemas derivativos. El prefijo ante la raíz, sufijo después de la raíz, interfijo e infijo, ubicación intermedia. Entonces tenemos cuatro morfemas derivativos. Generalmente los morfemas ojo tienen significado a todos, excepto el infijo. Ojo, el infijo es aquel que carece de significado completo. Es un caso especial. Se le llama también, pues, morfema, eslabón, ¿sí? Una especie de puente, conector, ya que sin él la palabra no existiría. Es decir, se requiere la presencia de ese infijo pese a la falta de significado. Vamos a cambiar de color, ya. No se ve muy bien. A ver, vamos a cambiar el color. Vamos a cambiar de color. a ver, a ver, a ver, como te decía, los morfemas generalmente tienen significado, ¿sí? Excepto el infijo, que es un caso especial. por ejemplo, a ver, decimos ilegal, ¿sí? ilegal. Voy a considerar la raíz legal o la eczema. Legal, voy a cambiar la color, ¿ya? Raíz, y la i, antes de la raíz, prefijo. voy a ponerle una, y así, ya. Antes la raíz está ahí, mira, prefijo. Y, prefijo. Ya está. Ahora, por ejemplo, otro caso, la palabra generoso, de generosidad, ¿sí? Gener, es de la raíz. Os, es un sufijo, se encuentra después la raíz. Es un sufijo que participa en la formación de adjetivos. Generoso es una cualidad adjetivo, ¿no? Entonces, os, sufijo, mira, después la raíz. Si te das cuenta, los morfemas que estamos trabajando, ojo, los morfemas que estamos trabajando tienen significado. La i, os, la raíz, el interfijo y el infijo, ya, ellos son especiales. Se ubican a mitad de la palabra, al interior, por eso es interfijo, infijo. Por ejemplo, a ver, veamos. la raíz Ana, si, el nombre propio es Ana, pero de cariño Anita. ¿Ves qué pasa con Anita? La raíz Ana se rompió. ¿Quién rompió la raíz? El morfema It. Este morfema que rompe la raíz se ubica al interior de la palabra, se llama infijo y también tiene significado, ya que me da idea de lo pequeño, cariño, también puede ser, ¿no? Me da idea de cariño, afecto, algunos llaman morfema apreciativo. Ojo, It es especial, It puede ser sufijo y puede ser infijo, depende la situación, depende cómo está trabajando, depende cómo esté utilizando dicho morfema la palabra, ¿no? Repito, It puede ser sufijo o infijo, pero siempre It me da idea de lo diminuto, pequeño o aprecio, cariño, por eso también lo llaman morfema apreciativo. Ya está. Hasta aquí los tres casos tienen significado. Pero mira qué pasa con esta palabra. Ensanchar. Ensanchar de ancho. Las raíces anch. Sí, anchura, ancho. Anch. Vamos a cambiar el color para diferenciar. Anch la raíz. antes la raíz es un prefijo. Ar, después la raíz es un sufijo. Y esta S, mira, ojo, esta S, vamos a darle el color. Ya, esta S se encuentra entre prefijo raíz. Pero si te das cuenta no tiene significado. Esa S vendría a ser interfijo. Es como un conector. Conecta, prefijo y raíz. O también puede ser raíz y sufijo. ¿Sí? Se ubica al interior de la palabra. No rompe raíz porque la raíz es ancha. Sí, no rompe raíz. Al interior de la palabra entre prefijo y raíz o puede ser otro caso raíz y sufijo. Se parece mucho al infijo. Diferencia, el infijo rompe raíz, el interfijo no. Y el interfijo no suele tener significado. Es una excepción de los morfemas. Normalmente el morfema tiene significado. ¿Te das cuenta de todos lo que hemos trabajado? Tiene significado excepto este caso. El famoso interfijo que es un caso especial, ¿no? Porque sin él las palabras que presentan a este morfema no existirían. Sin esa S la palabra sería enganchar. No existe, pues. Son pocas las palabras que tienen interfijo. Que puede ser una letra, un sólido o dos. Depende, depende del tipo de palabra. Porque si se cumple es que todos, ojo, estos casos son palabras derivadas. ¿Cómo se han formado? Por derivación. Ya que en su estructura presentan morfemas derivativos. ¿Sí? Ya está. y por último, a ver, vamos, B.2 para cerrar con los morfemas gramaticales. B.2 morfemas flexivos. indican flexiones variantes gramaticales. ¿Sí? Indican flexiones, variantes, algunos llaman también accidentes gramaticales, aunque el término accidente es un término discutido, ya que la palabra accidente es casual, ¿no? Los accidentes, por ejemplo, que una vez la televisión es casual, o por casualidad, son hechos fortuitos. Estos morfemas no son casuales, pues. Estos morfemas tienen que utilizarse para formar la palabra. Indican flexiones, variantes gramaticales, como el género, número, tiempo, modo, aspecto, etcétera. Por ejemplo, vimos el caso anterior, alumnos. ¿La raíz es alum? La raíz es alum. Esta O me da idea de lo masculino y la S el número plural. O género masculino S plural. Número plural. Mira. Alumna, si quieres, cambias de género. Alumna, la A femenino, la S número plural. Ya está. ¿Qué hicimos? Repasar de manera así, flash. Morfología, la parte teórica, definición, como también la división de morfemas. la existencia de morfemas. Ahora, si la palabra en su formato tiene morfemas flexivos, aunque sea uno, género o número, que es lo básico, aunque sea uno, es variable. Pero, si la palabra en su formato no presenta morfema flexivo, se le llama invariable. Esa clasificación en palabras variables o invariables es según el aspecto morfológico. Tras revisar la morfología. Por aquí miramos morfemas gramaticales, flexivos, perdón, gramaticales y lexicales. Gramaticales flexivos, gramaticales derivativos. Los flexivos, los que indican género, número, persona, tiempo, modo y aspecto. Los derivativos, prefijo, sufijo, interfijo y el infijo. Llamamos también áfijos porque flanquean la raíz. Ahora, también se habla de morfemas libres y ligados. Esto es ya tendiendo a la dependencia del morfema. Se llama libre cuando el morfema puede existir por sí solo. Y generalmente yo afirmaría, ojo, los lexemas. Hay lexemas que son libres. Por ejemplo, la palabra pan. La palabra pan es raíz, el lexema. Y solita puede existir. La palabra sol, mar. Y si hablamos de los derivativos y flexivos, no. Estos sí son dependientes, ¿no? Los morfemas flexivos, como la O, la A de género, la S del plural, necesita unirse a una raíz. ¿Para qué? Para que tengan ese sentido de género y número. Similar pasa con los derivativos. ejemplo clásico de prefijos y de aquellos morfemas de negación. Necesitan unir la raíz para entender esa idea de negación. Porque así solitas no existen como morfemas ni como palabras. Si necesitan de una raíz ligados, trabados o dependientes. esto puede ser una dependencia que sucede con la raíz, ¿no? Y el significado que presenta. Aquí otro cuadro, morfema lexical, gramatical, los afijos, derivativos, pero también se les considera gramaticales a los flexivos. Este es un apunte, un apunte o anotación que yo hice para otro grupo, por la presencia en los morfemas flexivos. Las palabras estas se clasifican en variables, lo que te comentaba. Se llama variable porque presenta morfemas flexivos. Vamos a cambiarle tipo de letra. Es muy finita. Ya, a ver. Se llama variable porque presenta morfemas flexivos. Mínimo, ojo, género o número. Mínimo, debe presentar esa palabra para que se llame variable. Ahora, si tiene más, excelente, ¿no? Pero con que tenga género o número ya es variable, ¿no? Libros, la O y la S. Libro, la O, masculino, a morfema flexivo de género. La S, plural, morfema flexivo de número plural. Y lip, la raíz. ¿A quiénes puedo considerar como categorías variables o palabras variables a los sustantivos, adjetivos, determinantes, pronombres y verbos? Son cinco categorías variables. De las cinco, la palabra que tiene más flexiones, más variantes, es el verbo. Tiene número, tiempo, modo, persona, aspecto. ¿Qué no tiene género? Ese flexivo del verbo es especial, por eso, los flexivos también tienen su clasificación. Tenemos morfemas flexivos simples y morfemas flexivos complejos o amalgama. La mayoría de las palabras variables, estas categorías, ojo, la mayoría tienen flexivo simple, es decir, género o número. ¿Quiénes? Sustantivos, adjetivos, determinantes y pronombres. Pero el verbo es especial. Se le considera la palabra más variable porque no solamente tiene pues dos flexiones, tiene en sí cinco, ¿no? Número, persona, modo, tiempo y aspecto. Esas cinco flexiones o variantes concentradas en un flexivo. Ese flexivo es compuesto, complejo, también se llama amalgama o sincrético. La única palabra que tiene ese flexivo es el verbo. Si preguntan, marque usted otra definición. El morfema amalgama es aquel que presenta varios accidentes o flexiones gramaticales y solo hay una palabra en nuestro español o castellano que contiene flexivos que es el verbo. Del siguiente texto cuente ¿cuántas palabras con morfema amalgama hay? En otras palabras están preguntando a que cuente los verbos porque la única palabra en el español con ese flexivo amalgama es el verbo. ¿Qué haré? Conta los verbos nada más. Obvio los verbos conjugados, ¿no? Donde se muestre tiempo, persona y demás. si la palabra no tiene morfema flexivo solamente es raíz ojo o quizá tiene derivativo sufijo en un caso bastante lejano pero la mayoría son raíces nada más no tienen flexivos la palabra se le considera invariable no presenta morfemas flexivos invariable. ¿Quiénes son palabras o categorías invariables? Los conectores las conjunciones preposiciones los adverbios según lo tradicional tres categorías conjunciones como y o pero si no si original si preposiciones de en entre para por hacia adverbios ayer hoy si no quizá enfrente delante detrás y desde el 2010 pues 11 años ¿no? 11 años 2021 la cuarta categoría que la RAE suma a este grupo de invariables son las interjecciones que antes se hablaba de estas palabras como oraciones unimembre pero si uno quiere categorizar como palabra son interjecciones y serían palabras invariables o están dentro del grupo de palabras y variables todo este estudio también es morfológico aquí está lo que al principio resumido con más ejemplos como te comentaba este es un material que lo armé en clase con otro grupo de chicos de academia para que puedas revisar más ejemplos morfema lexical morfema gramatical los derivativos pero con más ejemplos mira prefijo sufijo infijo interfijo los flexivos por ahí los morfemas flexivos aquellos que me dan idea de flexión o variante gramatical o accidente gramatical como así llaman muchos estudiosos el famoso flexivo simple mira género o número pero solamente uno de ellos está presente gatos la o solo tiene género masculino la s solo número plural son flexivos simples los artículos también pues mira voy a contar como la l raíz la morfema flexivo de género femenino solamente hay información de género simple la s flexivo de número plural solo observo el número plural flexivo simple y los morfemas especiales en los verbos los morfemas amalgama o flexivos compuestos complejos solo el verbo tiene ese morfema ¿por qué se llama amalgama? porque concentra varias flexiones o variantes gramaticales tiempo número aspecto modo y persona recuerda que el verbo no tiene género todo esto mira estudio morfológico y a ver aquí ya hay espacio vamos a agregar una repetida observación para cerrar con morfología uno el morfema es abstracto ideal mental psíquico como la lengua unidad de la lengua pero tiene su materialización su concretización es decir se puede realizar sí cuando se realiza cambia de nombre la realización o materialización realización ejecución concretización es lo mismo los sinónimos materialización del morfema se denomina morfo ojo la realización de un morfema morfo vamos a cambiarle de tipo de letra ya está y aquí le ponemos otro colorcito y más grande entonces estamos revisando unidades el morfema es abstracto correcto pero así como la lengua se materializa con el habla el morfema también puede materializarse y lo hace con el morfo a través del morfo como se representa entre corchetes por ejemplo diré morfema de género femenino sí casa la raíz y la mira esta que voy a cambiarle de color esta es el morfema flexivo de género femenino pero si yo pronuncio y digo casa se nota casa mira entre corchetes vamos a buscar los corchetes esa sería el morfo morfo ¿sí? a ver aquí le ponemos dos puntos la morfema de género femenino pero si yo pronuncio la digo casa y se nota esa género femenino esta sería el morfo morfo de género femenino la realización ejecución morfo y ¿qué pasa cuando los morfemas se realizan varían cambian cuando el morfema se ejecuta o sea los morfos cambian varían a esos cambios llamaré alomorfos los famosos alomorfos vamos a cambiarle el tipo de letra aquí creo color a ver alomorfos los alomorfos es la variación de un morfo o la variación del morfema realizado es lo mismo cuando tú realizas o cuando realizamos el morfema hablamos de morfo es lo mismo que ojo en este caso el morfo en sí ¿no? a qué me refiero cuando realizamos el morfema morfo si al realizarlo yo voy a notar cambios variantes es muy parecido al fono fonifonema recuerda fonema el fonema es una unidad mental psíquica limitada el fonema no tiene significado esa es la diferencia del morfema ¿no? el fonema carece de significado pero es abstracto es mínimo existe en la mente o cerebro esa división en fonemas o la división fonológica es psíquica pero se puede realizar si se convierte en fono pero ¿qué pasa cuando se realiza? hay cambios los homosos alófonos similar el morfema es lo mental cuando se realiza morfo en realizarse tiene cambios variantes si los alomorfos es la variación de un morfo la variación de un morfema realizado por ejemplo a ver vamos a poner un caso así bien básico bien sencillo por ejemplo libros ¿sí? libros y colibríes mira libros y colibríes los dos son sustantivos los dos términos ¿qué en común tienen los dos el número plural? ambos presentan el plural libros la s mira colibrí colibríes e is ambos tienen número plural es decir el morfema en común el morfema lo ideal el concepto es el número plural es la idea en común de las palabras ambos están en plural ya morfema pero ese morfema a realizarse en un caso es la s y en otro caso es es mira para un mismo morfema tengo la s morfo 1 y es morfo 2 si te das cuenta para un mismo morfema tengo dos diferentes morfos esa variante de morfo 1 a morfo 2 a lo morfo a esto llamaré alomorfo a ver se movió alomorfo del número plural mira ya está es el caso es el caso ojo más común no es el caso más común el ejemplo más común el famoso alomorfo del número plural es cuando observo el plural un caso con ese otro caso con ese en el fondo me da idea del número plural esa idea es morfema lo psíquico pero cuando se ejecuta en libros la s morfo 1 con libríes morfo 2 es no ah pero son morfos diferentes entonces alomorfo alomorfo del número plural es lo más común que se ha visto en materiales prácticas dirigidas otro alomorfo conocido vamos a ver si podemos extender para que nos alcance el espacio a ver ya otro ejemplo ponemos ejemplo 1 ya ejemplo 2 el alomorfo de negación es otro clásico ¿no? también el de color alomorfo de negación por ejemplo ya vimos el caso de ilegal ilegal desnivel mira ilegal y desnivel si tengo dos palabras que aparentemente no son comunes pero si analizo bien si lo común en ambas palabras es el morfema de negación legal lo contrario ilegal nivel lo opuesto desnivel o la negación ambos en común que tienen el morfema de negación pero dicho morfema de negación se manifiesta en dos formas diferentes y caso 1 diré morfo 1 y des morfo 2 ¿sí? y morfo 1 des morfo 2 como observó ¿sí? como se observa o como observaremos son formas diferentes alomorfos de negación ya está tenemos alomorfo de plural alomorfo de negación que es el caso más común también puede darse con el género femenino se puede dar con los diminutivos aumentativos despectivos ya que si uno recuerda por ejemplo los diminutivos tienen diferentes formas de mostrarse hito ico illo los aumentativos oce perdón ote aso oma los despectivos ucha astro ako sa los sufijos son diferentes cuando uno quiere utilizar sufijos diminutivos repito hito ico illo ahí están los alomorfos si quiero indicarlo aumentativo ote aso oma sufijos diferentes mira por ejemplo librote sartenazo cabezón ¿no? los sufijos son diferentes para el aumentativo alomorfo del aumentativo si quiero indicar los despectivos sufijos gentusa tasucha poetastro usa ucha astro alomorfos de lo despectivo existen varios ejemplos de alomorfos pero estos dos son los más clásicos los más comunes alomorfo es la variación del morfema en su pronunciación se puede dar en raíces también pero no solemos trabajar mucho en raíces sino más en terminaciones o en prefijos ilegal anormal infiel impuntual deslegal negación con prefijos diferentes alomorfos para el género alumna actriz poetiza sarina alcaldesa sufijos diferentes para el género alomorfos este videito creo que si lo podemos pasar el anterior no por el tiempo pero este si ya para no cansarte cerramos con los morfemas y pasamos rápidamente a la formación de palabras que es más rápido porque esta es la base si entendí o recordé esta parte ojo lo demás es fácil ¿no? así que formación de palabras es más sencilla no es complicado es sencillo la base es esta por eso que me demoro yo morfología 1 porque creo yo que es importante reconocer los morfemas ahora si tú sabes los morfemas lexicales derivativos es fácil lo que viene es sencillo a ver vamos este cyberwow deja de buscar y ve directo a encontrar lo que quieres en oesle.com este vídeo se centra en el término alomorfo es importante que lo entiendas porque te ayudará a segmentar correctamente las palabras desde el punto de vista morfológico empezamos observa estas dos palabras entierro y enterrador ambas pertenecen a la misma familia léxica de tierra sin embargo la raíz de entierro es tier y la raíz de enterrador es ter por lo tanto los alomorfos las variantes de la raíz son tier y ter si te fijas en este ejemplo en concreto la alternancia es vocálica es decir cambia las vocales de las raíces pero también puede ocurrir que la alternancia sea consonántica como por ejemplo en lechoso lactante la raíz de lechoso es lech como en las palabras lechal o lechero y la raíz de lactante es la raíz escuta lact presente en lácteo o lactosa ten en cuenta esto en los afijos derivativos y flexivos también podemos encontrar alternancias un ejemplo es el prefijo negativo in cuyos alomorfos son i en ilegal o irreal en este último caso la r se duplica por motivos ortográficos e im en imposible también por una cuestión ortográfica es importante que sepas que lo que caracteriza los alomorfos presentes en la raíz o en los afijos flexivos y derivativos es que no comparten contextos es decir normalmente cuando aparece una variante no lo hace la otra tomemos el primer ejemplo analizado para entender esto último aún mejor el alomorfo de la raíz lech aparece lechoso lechal y lechero mientras que el alomorfo de la raíz lact está presente en lactante lácteo y lactosa por lo tanto cuando aparece una variante no lo hace la otra ojo hay excepciones como muchas veces en la lengua como por ejemplo los alomorfos flexivos de número plural s y es en aquellas palabras que admiten doble plural como maniquís y maniquíes ambas están admitidas de todas formas esto ocurre con pocas palabras la norma general en español es formar el plural o bien con el alomorfo s o bien con el alomorfo es dependiendo del contexto es decir si la palabra acaba en vocal o en consonante como en casa casas o camión camiones para terminar a partir de los podemos deducir la siguiente definición de alomorfo a las variantes de un mismo morfema se las denomina alomorfos estas variantes pueden presentarse en la raíz y en los afijos flexivos y derivativos seguro que ahora ya tienes más claro qué es el término alomorfo no era tan difícil como parecía ¿verdad? un saludo y hasta el próximo tutorial sobre gramática a ver como se observó en el video ojo nosotros trabajamos más con morfemas derivativos prefijos sufijos o flexivos ¿no? el caso el número la negación los prefijos el caso de los diminutivos aumentativos respectivos gentilicios también ¿por qué no? sufijos pero también las raíces sucede no se suele mucho hablar de alomorfo por raíz pero existe existe porque en nuestro español hay mucha variante y cuando uno deriva las palabras de hecho que también la raíz se va a alterar no es la raíz sea intocable también se podría alterar ya está raíces flexivos derivativos que es como una especie de resumen que también estudia la morfología la formación de palabras ¿cómo las palabras se han formado? sus procesos de formación ¿no? si la palabra en su formato presenta prefijo sufijo infijo interfijo o los famosos afijos más la raíz ojo solamente una raíz palabra derivada por ejemplo inhumano de humano cartero de carta larguirucho de largo las palabras derivadas característica una raíz y tienen morfemas derivativos recuerda que son cuatro los afijos o morfemas derivativos pero ¿qué pasa si la palabra tiene raíces? no digo raíz o lexema uno sino raíces o lexemas dos o más y no tienen morfemas derivativos en estas palabras lo que voy a ver yo es morfemas lexicales pero no derivativos flexivos también puede existir ¿ah? se pueden dar los flexivos pero no hay derivativos no vamos a observar prefijos un sufijo infijo no raíces es la primera condición y la segunda que se le sumen flexivos porque ellos pueden pluralizarse no hay problema ¿no? estas palabritas se pueden pluralizar no hay problema lo que sí no pueden presentar son derivativos como son sufijos palabras compuestas lexema más lexema o raíz más raíz pueden ser dos o más depende del tipo de composición porque aquí hay varios tipos de composición por ejemplo lavaplatos tirachinas parachoques porque con que también se considera palabra compuesta como verás en estos casos no se observan sufijos prefijos no hay puede pluralizarse sí morfema flexivo pero no deben presentar morfemas derivativos palabras compuestas para yo creo que para suerte el alumno digo suerte porque es más fácil así reconocer diferenciar estas palabras del resto es que no pregunta San Marcos el tipo de composición porque hay varios tipos pero sí pregunta de modo general palabras compuestas y sí ha preguntado San Marcos este tema morfología que pues vendrá un 40% no viene como ortografía de manera seguida ortografía si es un tema seguido sintaxis también relativamente es un tema que suele siempre venir semántica siempre viene definitivamente morfología a veces viene a veces no pero si se ha visto un 40% a 50% aproximadamente pregunta sobre este tema incluso la primera parte los tipos de morfemas y es ahí donde al alumno San Marcos pareciera que quiere confundirlos en la división morfológica el reconocimiento de los morfemas a los morfos no he visto hasta hoy a los morfos no he visto en admisión sí he visto en material de pre San Marcos en sus dirigidas sí preguntan entonces no he visto en exámenes a Marcos los morfemas sí prefijo sufijo raíces sí sí bien ¿no? formación de palabras también suele preguntar derivadas compuestas parasintéticas porque algunos estudiantes o postulantes confunden por eso como por ahí existe la confusión es el punto que va a preguntar pues pero repito no es difícil ¿no? la derivada lexema y morfema derivativo ya está ahí se acabó la compuesta lexemas pueden estar las raíces juntas separadas pueden pluralizarse no hay problema porque al final la definición no impide ¿no? que esta palabra tenga flexivos lo que sí te dice como requisito es que no tenga derivativos las compuestas no presentan sufijos prefijos no porque si lo hacen ya no sería compuesta cambiaría a otro caso ¿no? de palabra la parasíntesis la voy a ver después la voy a guardar todavía así de manera muy especial los acrónimos y las siglas se parecen diferencia las siglas no se pueden leer hay que delitrear pronunciar por letra el acrónimo sí se deja leer o la palabra acrónima se deja leer y se parecen al formarse ya que utilizan los primeros sonidos del nombre completo aquí también hay normativa pero San Marcos no pregunta qué bueno porque sería más complicado ¿no? ¿quién pregunta? UNI UNI sí pregunta normativa el uso correcto de las siglas y ya se va pues para el lado de concordancia los determinantes los artículos por ejemplo tienen mucho que ver en el trabajo del uso correcto de las siglas muy aparte de que uno debe conocer qué significa ¿no? si no es la concordancia trabaja bastante concordancia pero con esas palabritas interesante el punto de vista del grupo UNI palabras para acortamiento palabras que existen ¿ah? que utilizamos en la comunicación por ejemplo profe en lugar de decir profesor profe o celular celu bicicleta bici ¿no? en esta pandemia por ejemplo se ha puesto de moda el uso de la bicicleta sí hasta antes de pandemia ya la gente no manejaba bicicleta veíamos pocas personas en bicicleta por la pandemia se retomó el uso de la bicicleta y qué bueno ¿no? porque es un tipo de deporte y mucha gente salió pues a hacer sus caberitas en bicicleta al centro de Lima a las Lomas qué bueno porque de pasadita se ejercita y fortalecen el sistema inmune porque es un tipo de deporte ¿no? bici sí bicicleta bici vecina besi señora señor ojo no son jergas no es jerga que la jerga es la deformación de la palabra en este caso no se está deformando la palabra sino se está omitiendo sonidos generalmente se omiten sonidos finales profesor profe celular celu o cel televisor tele bicicleta bici puedo omitir sonidos iniciales sí por ejemplo teléfono fono sí llama el fono ¿no? o creo que es la señora Magali chismefono dice ¿no? ahí me ha formado una palabra compuesta sin querer ¿no? pero si yo utilizo fono nada más de teléfono acortamiento pero se acortó sonidos iniciales y también podría acortarse sonidos intermedios esa omisión o recortamiento de sonidos tiene nombre son fenómenos fonéticos se llaman por ahí apócope síncope a fédesis depende de qué tipo de sonido estás omitiendo pero no estoy deformando la palabra ¿a qué me refiero cuando digo deformar la palabra? cuando se mueven las sílabas las sílabas finales pasan al inicio el inicio al centro y a esa jugada de mover las sílabas y a la vez omitirlas quizás eso es deformación por ejemplo en lugar de decir señora o seño ñorza no se escucha en jerga ñorza ñorza si está deformado pues o quizás en lugar de decir bici vicla no confundamos la deformación de la palabra que sí es la jerga y hablamos del nivel vulgar o subestándar con el recortar sonidos omitir sonidos que antiguamente la RAE no lo aceptaba ahora sí ojo antiguamente solo eran tres procedimientos derivación composición y parasíntesis estos no existían para la RAE que pues deben tener sus 15 años aproximadamente que ya la RAE ha oficializado los demás como es la cronimia la sigla el acortamiento y la onomatopeya lo repito antes por ejemplo mis tiempos cuando yo postulé a mí me enseñaron tres nada más derivación composición y parasíntesis de ahí quedaba el resto ni lo mencionaba pero ya con el tiempo porque la comunicación sabemos que María aparecieron ya de manera formalizada de más de más formaciones de palabras sigamos se llama palabra simple o primitiva las raíces una raíz simple primitiva palabras que van a originar otras derivadas cuando observo en la estructura aparte de la raíz morfemas derivativos compuestas dos o más raíces ahora cuando hablamos de compuestas lo primero que uno piensa es que las dos raíces que se unen no se alteren por ejemplo quita manchas quita manchas se fusionan quita manchas ninguna palabra se alteró al fusionarse ese tipo de composición se llama yuxtaposición pero hay casos donde sí por ejemplo pelo más rojo no se dice pelo rojo sino peli rojo es que pasó cambió la o por la i y si cambió la o por la i pelo rojo a peli rojo composición propia o propiamente dicha similar pasa con agridulce agrio más dulce agrio dulce no agridulce la o desapareció si hay una pequeña alteración uno dos o tres sonidos quizás composición propia o propiamente dicha en estos dos casos las raíces se están juntando qué pasa si tengo raíces separadas igual palabra compuesta por ejemplo caja fuerte los centros bancarios los bancos o negocios tienen su caja fuerte donde guardan sus dineros o documentos importantes ese ser se llama caja fuerte si el nombre de esta caja entre comillas su nombre es caja fuerte dos raíces separadas composición quieres pluralizar cajas fuerte la norma dice cuando uno pluraliza palabras compuestas con raíces separadas la primera es quien debe variar aplicando la norma general termina en vocal s cajas fuerte termina en consonante e y s el segundo término no el segundo término es inalterable inmodificable este es un caso caja fuerte se llama composición por disyunción otro caso parecido es por ejemplo este postre arroz con leche o este plato de comida arroz con pollo o pollo a la brasa si te das cuenta tengo raíces pero una de las raíces que generalmente se ubica al centro es una preposición arroz con pollo con mira papa a la huancaína a pollo a la brasa arroz con leche si tengo raíces y una de ellas es un enlace ojo raíces separadas composición por sinapsia hay tipos de composición Samarco no pregunta los tipos felizmente solo te pregunta compuestas pero ya sabes raíces ojo raíces en estos ejemplos que he enunciado no estoy observando prefijo sufijo no raíces pueden pluralizarse es decir puede presentar flexivos sí pero eso lo permite la definición está bien no estamos en error ya está mira palabras compuestas abre latas corta uñas aquí le falta la tilde derivadas no confundas en la derivada hay una raíz flautista de flauta despeinar ¿no? ensaladera camillero deshacer aquí están los tipos de composición que te indicaba propia yuxtapuesta sinapsia y disyunción ¿sí? aquí están los ejemplitos para que tú ya revises algunos se repiten tercer caso las parasintéticas tercer caso ¿sí? a ver ¿pero qué pasa si tengo una palabra donde hay raíces y hay morfema derivativo porque todo puede pasar en nuestra comunicación ojo a todo puede pasar ¿no? así que nada nos sorprenda ¿no? todo puede pasar en la comunicación humana ¿qué pasa si yo observo raíces y sufijo? entonces esa palabra no existe si dice existe solo que no va a ser compuesta ni derivada se llama parasintética si yo fusiono los dos procesos anteriores composición y derivación que quiero decir raíz uno raíz dos mira dos lexemas más un morfema derivativo el sufijo este tipo de palabra obvio como veas es más es más larguita más extensa parasintética ¿qué noto? raíz uno y raíz dos composición raíz dos y sufijo derivación mía palabra parasintética por ejemplo por diosero por raíz dios raíz raíz uno raíz dos eros sufijo fusiona por diosero parasítesis quinceañera quince raíz años raíz sufijo verá quinceañera pica pedrero pica y piedra mira y pica piedra los pica piedra ¿cuál es la serie? pica piedra raíz raíz eros sufijo pica pedrero parasíntesis siete mesino ocho mesino es el caso parecido ojo siete más mes raíces y no sufijo siete mesino parasíntesis radio aficionado radio afición raíces sufijo vado radio aficionado parasíntesis centroamericano salchipapero ejemplos clásicos que San Marcos la pregunta ropa de jero también ojo son palabritas conocidas que San Marcos ya preguntado en admisión tenga cuidado la parasíntesis se ha visto varias veces como pregunta de San Marcos y ahora con el sistema de eco podría que de repente colocar un texto ¿no? y quizá definir brevemente se llama palabra parasintética aquella que tiene raíces más un derivativo o un sufijo que es un formato porque tiene otro formato ¿no? entonces según este criterio del texto cuente cuántas palabras son parasintéticas o quizá te da palabras subrayadas y enumera a la hora de la palabra uno dos tres cuatro cinco ¿qué numerales tienen palabra parasintética? es otra forma de preguntar esta pregunta de eco cuando combinas con un texto aparte de la definición este es un formato clásico raíz raíz sufijo otro formato mira que ya San Marcos en los últimos años ha aceptado y está en su libro yo te recomiendo que en el curso de letras o el área de letras en sí siempre le des una revisada del libro si lo tienes ahí de algún hermano vecino primo que ya antes ha postulado tiene su libro un poquito antiguo de lenguaje no sé si está virtual no creo porque ese libro lo vendes te apree es parte de su servicio es decir tú pagas por el ciclo pay y te dan los libros ¿no? así que dudo que esté en virtual y puedas descargar así nada más lo dudo ese libro teórico ese libro teórico tiene estos ejemplos entonces siempre es bueno revisar ¿no? no ha cambiado ese libro en los últimos 15 años agrega cambia los ejemplos pero la teoría no ha cambiado es más tiene creo que más de 15 años ese libro sin modificarse en cuanto a teoría ¿tiene errores? sí yo creo que son más que errores criterios de los profesores quienes dictan y elaboran el libro porque hay que recordar que la lingüística es una ciencia nueva no es una ciencia antigua por lo tanto es una ciencia que está siempre en actividad todavía los estudios nada está dicho ¿no? continúa y hay variantes pues ¿no? tenemos que ser conscientes de que nuestra comunicación es muy variable ahora más por el inglés por lo tanto todo va a cambiar cada cierto tiempo lo que sí te va a ayudar quizás son los manuales de la RAE pero también hay que tener en cuenta si San Marcos lo considera el enfoque bastante cuidado con los enfoques tipo San Marcos ¿no? que por esos puntos San Marcos suele preguntar el segundo tipo mira que repito también está en el libro de CEPRE es este raíz voy a cambiar de color tengo una raíz nada más no dos mira una raíz pero en simultáneo prefijo y sufijo mira la palabra no será derivada sino será parasintética ojo tengo una raíz y en simultáneo aparece prefijo y sufijo en una misma palabra puede haber varios sufijos no hay problema palabra parasintética por ejemplo encadenado de cadena ¿no? la raíz es caden en prefijo ado sufijo raíz prefijo sufijo parasíntesis que es el segundo formato enlutecer de luto raíz lute en prefijo y es ser sufijo enrojecer de rojo rojo raíz en prefijo es ser sufijo enlutecer enrojecer está en el libre presa marcos como ejemplos también está envejecer por ejemplo envejecer veje de viejo o vejete raíz en prefijo y es ser sufijo tenga cuidado con ese segundo formato de la parasíntesis ya está vamos a avanzar vamos a saltar ese videíto porque nos gana el tiempo como un cuadro resumen también simple derivada compuesta parasintética te comentaba que las siglas y acrónimas se parecen en su formación en un inicio ojo eran lo mismo a todos se llamaba sigla pero luego por el uso es que deciden separarse y diferenciarlas las dos se forman ojo con los sonidos iniciales del nombre completo del ser pero ¿cuál es la diferencia? la sigla se deletrea D-N-I O-N-P A-F-P A-D-N P-N-P si ojo hay que deletrear mientras que la acrónima no se deja leer APU CEDAPAL RENIEC y NAVIF si ojo se permite leer como palabra por sílabas la ortografía también hay diferencia toda sigla no importa el tipo de ser común o propio porque ojo D-N-I es común no es propio no importa el tipo de ser las siglas siempre se escriben con mayúscula no importa la cantidad de letras por ejemplo San Marcos San Marcos tiene su sigla U-N-M-S-M son cinco letras y no se deja leer porque si se dejase leer yo diría UNS o UNS no sino U-N-M-S-M Universidad Nacional Mayor de San Marcos sigla repito no importa si es un ser común un ser propio no interesa la cantidad de letras hay que deletrear en cambio la acrónima en su ortografía seis variantes primero separemos sustantivos propios de comunes propios entidades organismos organizaciones ¿sí? empresas por ejemplo o de repente hablamos de centros ¿no? a ver por ejemplo APU Academia Popular Preuniversitaria APU es una academia es el nombre propio ¿sí? de la academia donde ambos tú y yo pertenecemos UNI Universidad Nacional Ingeniería en ambos casos hablo de entidades instituciones nombre propio mayúscula mayúscula la norma dice si es nombre propio o sustantivo propio hasta cuatro letras todo con mayúscula APU UNI FAP pero si pasa la cuarta letra solo el inicio con mayúscula SEDAPAL REÑEK INABIF si pasa o supera la cuarta letra y si es común con minúscula OVNI objeto volador no identificado LASER con minúscula ¿sí? entonces en la cronimia se hay que tener cuidado al escribir y por ahí aparecen otros procesos más miren las onomatopeyas que son las palabras que nombran por imitación a los sonidos ya sean naturales como los animalitos el perro dice guau ladra el gato miau maúlla etcétera hay préstamos lingüísticos ojo nosotros nos comunicamos hoy por ejemplo por influencia bastante el inglés y la RAE tiene chamba fuerte ahora ¿no? por la virtualidad hay un montón de términos en inglés que han saltado al estrellato y ahora su trabajo y ahora su trabajo es que españolizar pues e incorporar al diccionario claro depende del uso ¿no? si tiene uso mayoritario ese es el trabajo de la RAE y al final la lengua española de hoy se estaría prestando una buena cantidad del inglés de términos del inglés anglicismos préstamos lingüísticos y en toda su historia se ha ido prestando del francés del italiano del árabe y demás recuerda el tema historia y evolución del castellano acortamientos ya vimos siglas y acrónimas estos videitos yo te los voy a mandar para que lo visualices los videos ayudan bastante para reforzar la teoría por ser un ciclo intensivo repaso nos gana el tiempo a ver vamos resolviendo ya que gran parte de la práctica es morfología y con las preguntas creo yo voy a tocar sustantivos y adjetivos incluso aquí les he puesto un material de concordancia adjetivo y sustantivo aquí está mira diferentes casos que he encontrado en línea en internet porque este tema es un poquito pesadito también está en el DPDA en el diccionario de dudas de la RAE pero hay que con pinzas leer esa normativa así que lo más sencillo aquí recogir información interesante te va a servir ya está incluso la palabra camastro que por ahí aparece de cama es un despectivo recuerda que tenemos sustantivos los sustantivos son palabras que nombran a los seres no importa el tipo de ser puede ser común puede ser propio individual colectivo concreto abstracto primitivo derivado gentilicio hipocorístico patronímico existe una gran variedad de sustantivos ya que según la lexicología tiende a inventario abierto ¿sí? recuerda que el sustantivo es variable tiene morfemas flexivos de género y número y pues también que el sustantivo actúa como núcleo de la frase nominal es decir núcleo del sujeto o de oí atributo predicativo agente incluso vocativo núcleo de la frase nominal y según la semántica nombra a los seres por eso llaman también sustantivo o nombre ahora si yo atiendo a la morfología sustantivo voy a encontrar primitivos y derivados primitivo solamente raíz derivado raíz más sufijo por el tipo de sufijo diminutivos si usamos hito y coillo librito alumnito perrito gatito por ahí florecilla ratico los aumentativos aquellos que me dan idea de abundancia gran tamaño exceso también puede ser aso ote o librazo librote muchachote cabezón sartenazo también me dan idea de golpe los despectivos desprecio desde usa ucha astro aco y resulta que camastro es un despectivo que quiere decir lecho pobre y sin aliño cama pobre es como cuando uno dice cama camastro una cama pero así con desprecio a ver vamos rápidamente la práctica y vamos a seguir explicando sustantivos por ahí según la práctica y adjetivos que también hay una buena cantidad de preguntas vamos la composición es la formación por la cual raíces de una palabra se enlazan de manera junta o separada en un nuevo término de la lista presente donde hallamos solamente palabras compuestas raíces ojo ubica raíces ¿dónde? ¿dónde solo encontramos raíces? se abre el chat a ver chicos vamos nos han tímidos Sejijunto Altamar Boquerón Boquerón no pues ya Boquerón mira ojo Boquerón no ¿qué es Boquerón? ¿qué es Boquerón? Boquerón Boquerona Pez marino no es raíz nada más claro ¿no? Pez marino boquete o abertura de gran tamaño como decir bocón algo así también podría ser un segundo significado pero un primer significado es pez marino Boquerón y Boquerón existe es una feita pero existe ya está no no veo en Boquerón dos raíces no si hablo de boca grande derivada la no es la ve ya ojo mente es un sufijo cuidado la palabra que termina en mente es un adverbio se formó del adjetivo útil más el sufijo mente es un derivado un término derivado entonces la ve también se eliminó por últimamente voy a subrayarlo ya esta palabrita es derivada útilmente si útilmente no es compuesto me queda la C la D malhumorado no malhumor sí malhumor pero malhumorado no es raíz raíz sufijo para síntesis se eliminó la C la D perdón la C queda la C claro lanza llama ojo girasol es compuesta ojo girar más sol si es compuesta se le considera compuesta girasol dos raíces y que te comenté si puede pluralizarse no hay problema si participa un flexivo aquí a quien están vetando es al derivativo no tiene que ir no puede presentar derivativos lanza llamas girasoles guarda fanjo y se velo todo la C dos el morfema es la mínima unidad significativa que se concretiza a través del morfo si un concepto es afín con otros este recibe el nombre de alomorfo como ocurre en el morfema en negación que puede ser expresado con de a anti i in hemos visto por ahí otros casos des también ¿no? negación de acuerdo con lo mencionado ¿dónde hallamos alomorfos? no te dice que sea de negación ¿ah? te estaba dando un ejemplo ¿no? puede existir alomorfo de plural de género femenino diminutivos aumentativos gentilicios donde y tampoco te dice que todo sea con sustantivos pueden ser adjetivos también mi bisnieto se comió un bizcocho en el parque ahí no hay no hay número plural que es lo básico no observo el cambio de género menos la negación no debes anteponer a tus discípulos con tu familia no tampoco ellos son crueles si así son los jaguares de la jungla aquí hay bastante plural puede ser a ver ellos la s crueles e y s ya está mira aquí jaguares ojo el plural a ellos la s crueles e y s jaguares e y s puede ser el plural se está mostrando diferentes formas en la d no es ideal que seas irreverente con los más mayores no el plural aquí mayores nada más no hay otro plural con quien puedo comparar no respuesta la c está bien ojo aquí se muestra al homorfo de plural ellos la s cruel crueles e y s jaguar jaguares e y s estoy notando la pluralización de diferentes formas en el resto no voy a encontrar la negación en formas diferentes solamente hay una y el plural es uno tiene que haber mínimo dos para hacer contraste no observo género femenino no observo diminutivos aumentativos la única la c y con el caso más común al homorfo del plural no y aquí vamos a anotar por si acaso ellos y puede ser crueles y jaguares no hay problema porque ambos están coincidiendo con eso el plural tres aunque sea la mitad y tú el resto continúas a ver formación de palabras moto de motocicleta que será acortamiento si está bien desnivel de nivel a deriv a ver derivación agridulce agrio más dulce dos raíces o le ponemos nada más las primeras compuesta las primeras sílabas aconsejable de aconsejar consejo mira raíz consej a prefijo hable sufijo como llamo este caso parasíntesis de fijo sufijo en simultáneo claro oscuro dos raíces compuesta a ver a ver despacio despacio ya voy a cargar ensuciado ensuciar sucio sí sucio raíz en prefijo ad sufijo también para síntesis firmeza de firme ah esa sí derivada raíz sufijo derivada desempleado de empleo mira vamos a tener que acercar empleo desprefijo ad sufijo ah en simultáneo para síntesis endulzar también ah de dulce dulce raíz en prefijo y ar sufijo correcto para síntesis el segundo formato no raíz sufijo simultáneo el resto el resto el resto para usted no te olvides que las palabras que terminan en mente como las consideras derivadas ya que se han formado de un adjetivo más el sufijo mente mente no es en este caso raíz y la palabra que termina en mente se llama adverbio que veremos nuevamente no según el aspecto morfológico pero veremos como categoría los adverbios ya está a ver cuatro en el siguiente texto indique la alternativa que posea solo sustantivos despectivos sí ojo sabemos que son despectivos aquellos que terminan y también debe coincidir el significado ah pero son sustantivos que terminan en sufijos voy a ponerlo aquí fijos usa ucha astro aco esos son los sufijos despectivos gentusa pueblucho padrastro también ojo madrastra poetastro pajarraco a ver vamos busca dónde 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 hay me parece o aquí creo que sí me comí me comí las alternativas he repetido creo vamos a cambiar ve leyendo tú el texto las alternativas las he repetido o es la práctica le vamos a dar voy a modificar eso las alternativas se van a modificar pero si ve revisando el texto en el texto ubica por favor los despectivos mientras que yo modifico vamos a ver también te puedes ayudar con el diccionario por ahí en el diccionario ayuda camastro por ejemplo hemos visto así está la dirigida ay qué raro voy a ver el material original bien raro a ver vamos a ver qué ha pasado con el material sino que al pasar de pdf a word y de word a powerpoint es donde se mueve todo acá está ahora sí ya están las alternativas las otras son de las 5 ya a ver vamos cuál marcas ojo te ayudo son despectivos villorrio de villa gentusa mira ya lo conocemos gente gentusa villano también ojo aquellos que viven en una villa pero se refiere según la historia a un despectivo catastro también pajarraco el catastro es un tipo de impuesto pero se refiere a lo despectivo ya está a ver dónde encuentras esa lista vamos caserío no va caserío no es despectivo caserío es una especie colectivo conjunto conjunto de casas dónde a ver catástrofe pajarraco villano gentusa la está bien la no puede ser por caserío la b no puede ser por superastro mira marivada la d no puede ser por caserío la d no puede ser por caserío ajá la sí la muy bien ya está por ahí si tienes algunas dudas diccionario pero yo te recomiendo el de la rae sí el drae no ese diccionario ayuda bastante cinco los sustantivos son palabras que designan los nombres de los seres de todo tipo a su vez estos pueden aparecer al ser sustantivados por un determinante entonces en las alternativas indique cuál tiene subrayados sólo sustantivos originales o sea que sean palabras netamente sustantivo por ejemplo la b se descarta por yo ese es un pronombre ya se descartó la d también porque bueno es un adjetivo está sustantivado por el artículo correcto pero es un adjetivo pues a ver entonces ¿cuál marco? netamente sustantivos la dice Josué el no pero este no es un adverbio sólo que sea sustantivado es como el yo no no si son adverbios ya se descartó ¿quién queda? ¿quién queda chicos? la sí claro mi ojo la palabra no es un adverbio se ha sustantivado me dice sustantivo original no porque yo no es original porque se está sustantivando cuando se usa el artículo cuando se usa el artículo se convierte en sustantivo pero no es original pues porque al principio fue adverbio ¿no? la C correcto ya está digamos seis teniendo en cuenta que los adjetivos especificativos expresan características objetivas y los ya adjetivos pero antes de adjetivo a ver a ver vamos con las siete vamos con las siete ¿sí? vamos con las siete chicos antes de adjetivos con las siete que es sustantivo ¿sí? para poder cerrar ya sustantivos y formación de palabras y pasamos adjetivos por orden a ver las siete ¿qué marcamos en las siete? ¿verdadero y falso? sí a ver vamos las prácticas hacen sufrir no es porque por la teoría sino es por la cantidad de preguntas que tienen a ver el sustantivo justicia es derivado nominal es derivado de justo ya está bien derivado de justo pero nominal se refiere a si deriva de un sustantivo no la palabra justo es un adjetivo es un derivado adjetival falso ¿está bien? sí ojo repito justicia deriva de justo hombre justo es un derivado correcto pero no es nominal no deriva de otro sustantivo sino está derivando de un adjetivo a ver siguiente me agradan las óptimas notas tuyas bueno acá se refiere adjetivo hay grado superlativo la palabra óptima es superlativo sí óptimas notas excelente notas muy buenas notas ya por ahí va la idea óptima sí verdadero me encantan chicas ternísimas está bien escrito ya ojo la palabra ternísima es un adjetivo en superlativo ísima mira tierna ternísima está bien ojo no se dice tiernísima o quizá o quizá la ra la acepta de modo popular coloquial tiernísima pero lo correcto sería ternísima recuerda que cuando se forman los superlativos con ísimo o érimo hay raíces que por ahí se van a modificar un poco según el latín tenemos que conocer el latín es un poquito complicado sí yo recomiendo que aquí manejen memoría memorizar el listado tiernísima no ternísima similar pasa con fiel fielísimo no fidelísimo bueno buenísimo no bonísimo si me haces de la raya acepta los dos dice buenísimo y bonísimo existen correcto porque la gente si habla pero se prefiere bonísimo la forma similar la gente dice tiernísimo o tiernísima y también tiernísima pero se prefiere tiernísima y así se lava las manos al final termina aceptando los dos pero hay una forma que es correcta verdadero me atrajo sus caras casacas y pantalones ya esta es concordancia miren el adjetivo caras sí el adjetivo caras a ver primero el adjetivo y sustantivo deben concordar en género y número sí o sí esta es concordancia nominal ahora hay varios casos que este es la PPT que te voy a pedir que lo revises y la próxima semana vamos a ir conversando miren si se anteponen o posponen tiene normativa este es un caso si el adjetivo se antepone a sustantivos con quien debe de concordar coincidir en género y número con el sustantivo más cercano las casacas caras casacas correcto eso está bien según normativa de concordancia es correcto ahora si se pospone ah no hay que ver la situación sí a ver si es pospuesto cómo sería me trajo sus me trajo sus casacas y pantalones las casacas los pantalones ya tiene género diferente si el adjetivo se pospone lo manda al final masculino plural la norma dice si el adjetivo se ubica de manera pospuesta y califica a sustantivos de distinto género como es las casacas femenino pantalones masculino su forma es pospuesta plural masculino es decir me trajo sus casacas y pantalones caros mira cómo es que cambia la normativa si lo manda al final la ubicación pospuesta esa es concordancia nominal a ver no recuerdo dónde dejé el roquedal hay sustantivo derivado nominal si roquedal deriva de roca y roca y sustantivo nombre correcto si derivado nominal por nombre sustantivo mosquita muerta es una locución sustantiva o adjetival no yo creo que es sustantiva no es una mosquita muerta no es una mosquita muerta si yo quiero usar como adjetivo mujer mosquita muerta no es una mosquita muerta la mosquita muerta pero es metafórico si entonces todo esto es como un sustantivo pero en forma de frase tiene dos raíces dos palabras se llama locución sustantiva pero adjetival no falso sustantiva sí adjetival no y la última y lo demás para ti si hay dudas la próxima semana me preguntas adjetivo ya a ver recuerda que el adjetivo es calificador califica sustantivo sí según la semántica se indica características especificativo se indica cualidades virtudes de efectos lo subjetivo explicativo y si me da idea de lo propio inherente como por ejemplo sangre roja fuego encendido lo obvio epíteto sí es variable como sustantivo tiene género y número en cuanto a la función actúa como MD predicativo y atributo MD es lo que más se ve función privativa y atributo predicativo es en el predicar ya está a ver me dice en amorosa madre hay adjetivo epíteto no esta es una calificación subjetiva según la opinión del hablante amorosa madre es un adjetivo explicativo falso sí lo que queda es para ti porque nos dan el tiempo ocho ya esta si la voy a dejar yo para la próxima semana pero te debo explicar de la parte sintáctica las seis juego las seis mira aprovechando los tipos de adjetivos teniendo en cuenta que los adjetivos especificativos me dan idea de características tamaño color forma objetivos incluye los gentilicios y los explicativos características subjetivas o cualidades en sí subjetivas indique qué alternativa presenta explicativo y especificativo en ese orden repito explicativo cualidad defecto virtud lo subjetivo opinión del hablante y lo especificativo son características forma color tamaño el objetivo sí vamos en ese orden dónde está esa clasificación ingeniero civil no este es especificativo no así que ya se eliminó me encanta su tierno corazón y buen carácter ambos son explicativos no excelente oportunidad ah mira esta es su opinión para ti excelente para mí no de repente médicos peruanos es una característica gentilicio esta es la respuesta los adjetivos también es un tema muy bonito interesante el análisis no el albañín se lastimó el brazo derecho ah es una característica especificativo no ya se descartó y la 8 vamos a guardarla la 9 creo que ahí nos quedamos sí chicos para no cansarlo mucho hoy tampoco no quedarme más tiempo la 9 el nombre sustantivo es una categoría léxica que se caracteriza por ser variable asumir la función de núcleo en la fase nominal y designar elementos de la realidad es como común propio concreto exacto etc este último puede ser primitivo derivado de acuerdo con ello establezca la relación correcta entre los sustantivos oh subrayados quienes son a ver no es subrayada sí aquí terminamos ya chicos a ver en tu práctica tienes el subrayado sí Jesús ya termino ya pero a ver está cantado mira maldad es abstracto uno ve platanar es colectivo derivado de plátano por aquí dos de jauría es un colectivo pero primitivo no deriva de otra palabra tres y hoy la que queda pues no quien queda cuatro ya está y la respuesta sería uno de doce tres y cuatro cuatro y cuatro de esta o no a ver a ver vamos a ver un cuadrado del azul me estoy perdiendo a ver uno ve dos de uno ve dos de tres a y cuatro c a esta aquí está la c esta es la c ya está solo me queda pendiente dos preguntitas con el adjetivo según la sintaxis que la próxima semana trabajamos esta la puedes avanzar te doy la clave la diez para que tú trabajes si hay dudas la próxima semana la de si los tipos de adjetivos mira la de me queda nada más una pregunta pendiente ajá si ya Jesús te lo te doy la clave